Vamos ahora a la Rosaleta, donde el presidente está ofreciendo una rueda de prensa con el presidente ruso Borshevsky para anunciar finalmente el fin de las hostilidades. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos unidos. En el fondo, la guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. ¿Quién es? El prisionero 627. Voy a por usted. La guerra ha terminado. ¿No se ha enterado? La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el capitán MacTavis? Dígame, Price, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. Seguro que esta armadura nos protegerá. Nos conseguirá tiempo. Nicolai, ¿ha accedido a su sistema? Estoy en ello. Mi árabe está algo oxidado. Creo que saben que estamos aquí. Me he conectado a sus cámaras. Macaroff está en el atrio del último piso. Es la hora. Macaroff no saldrá de aquí vivo. Prepárense. Hemos captado su atención. La segunda oleada de respuesta llegará en breve. ¡Aquí vienen! ¡Seguro el aperito! ¡Dispare a los coches! Macaroff tiene un pequeño ejército. ¡No les serviría de nada! ¡Controle los efectores para que no escape! ¡Me encargaré! ¡No les serviría de nada! ¡No les serviría de nada! ¡RPG, segundo piso! ¡Sale el civiles! ¡Cuidado al disparar! ¡Nikolai! ¿Dónde está Macaroff? ¡Sigue el atrio, pero se mueve! ¡No lo pierda! ¡Casi hemos llegado! ¡Junto a la escalera mecánica! ¡Nikolai, necesitamos esos ascertores! ¡Ya casi está! ¡Avance! ¡Tengo el control de los ascensores! ¡Estoy mandándolos a su planta! ¡El ascensor está al frente! ¡El ascensor está al frente! ¡Makaroff está en el restaurante! ¡Misma planta lo acompaña a una patrulla de seguridad! ¿Qué tipo de resistencia nos espera? Infantería, unos cuarenta, subfusiles y fusiles de asalto Un helicóptero enemigo va hacia ustedes Uno se dirige al tejado Seguro que va a por Macaroff ¡Aquíbelo! ¡Venga, disparando! ¡Cuál es el dedo! ¡Cuidado! ¡Atención a nuestras armaduras! ¡Nikolai, otro ascensor! ¡Va de camino! ¡No nos tiramos más! ¡Quítate! ¡El helicóptero de Macaroff acaba de aterrizar! ¡Va hacia allí! ¡No escapará! ¡Cuidado! ¡Están montando barricadas! ¡De nada! ¡Cuidado, Yuri! ¡La conciencia de armadura! ¡Múltiples amenazas a su derecha! ¡Sigan presionando! ¡Ya casi lo tenemos! ¡No debe escopar! ¡Casi ha llegado el restaurante! ¡Siga bajando! ¡El restaurante es por aquí! ¡Sigue allí! ¡Sí, ya casi lo tienen! ¡Sí, ya casi lo tienen! ¡Juri! ¡Déjeme! ¡Que no se escape! ¡Macarobo hacia el tejado! ¡Justo delante! ¡Siga corriendo! ¡Mafiel helicóptero, corra! ¡Mafiel helicóptero, corra! ¡Mafiel helicóptero! ¡Mafiel helicóptero! ¡Mafiel helicóptero! ¡Mafiel helicóptero! ¡Mafiel helicóptero! ¡Mafiel helicóptero, corra! ¡Mafiel helicóptero! ¡Mafiel helicóptero, corra! ¡Mafiel helicóptero, corra! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!